Gracias por ver el video. Y viaqué desde Perú a Bolivia, después regresé a través de Colombia, Centroamérica, México, y llegué en autostop y en buses. Y fue el descubrimiento de una realidad muy lejana de la que me conocí en Europa, sobre todo lo que me asombró profundamente. Y tal vez me escandalizó. Fue de ver la riqueza y la pobreza de manera tan exhibida que era incompreensible. A nivel profesional, teatralmente, mi vínculo con Latinoamérica comenzó en 1976, cuando fuimos invitados, me lo digan, yo, al Festival de Caracas. Era un argentino que lo dirigía. Se llamaba Carlos Jiménez. Gracias. 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 Gracias.